No se dejen robar la elección como nos pasó el 2 de septiembre. Yo le pido a la señora que me está viendo, el señor que me está viendo, no se dejen robar, que no nos vuelvan a robar, porque en el lugar que lloramos el 28 de septiembre, el 28 de junio vamos a llorar pero de alegría. Si no, nos dejamos robar. Así que le pido que vaya, que vote, que participe, que fiscalice.